Música Hey bloggers como estan? Pasando muy bien? Y bueno chicos el dia luego les traigo Un super mega mod para Minecraft Poke Edition 0.14.0 Y bueno el mod que les vengo a traer hoy Es el de Morph Mob Morph Mob O si o bueno pues Su traduccion en ingles como yo En español que diga como yo lo conoceria Seria como Transformaciones Mob Asi es y bueno esto me va a estar en la descripcion del video Tanto como su creador que es Vipato Gamer Vipato Gamer Asi es y bueno pues los creditos van para el Al igual que el mod asi que bueno Sin mal que si vamos a comenzar con esta grandiosa Review Siiii Y bueno chicos pues lo que este mod nos añade es Una especie de estrella del Nether que se llama Morph Asi es como pueden ver aqui Morph Y bueno pues esta estrella del Nether donde se consigue no? Pues esta estrella del Nether se consigue en la parte en la seccion de la espadita Hasta abajo como pueden ver aqui esta el amor que es una estrella del Nether Asi es una estrellita que va a ver Pero bueno Entonces lo que esta estrella Lo que esta estrella Los permite hacer es transformarnos En diferentes mobs De Minecraft Pocket Edition Y bueno pues para que no sepa que son los mobs Pues son las criaturitas como los cerditos Como los cerditos Una vez y como pueden ver me he transformado en un cerdito Asi es y bueno pues esto esta muy epico La verdad y por eso se los traje el canal Miren Y no solo eso Sino que tambien podemos transformarnos en una bruja Asi es la bruja piruja Que ahora tengo una estrella en Nether Wow Osea que combinacion no? Pero bueno Para que vean Tambien me puedo poner Tercera persona Y como pueden ver aqui Aqui esta la bruja Aunque tiene un pequeño bug La bruja la verdad Y no se porque Pero bueno Ehm Cual es ese pequeño bug? No es el de la mano Porque el de la mano lo veo como si Sabes? Pero bueno La nariz Como pueden ver La nariz La tiene como que What? Osea La tiene mas arriba no? Bueno Eso me da la sensacion La sensacion a mi Asi que Pues bueno La nariz esta Un poquito rarito Pero pues ahi esta no? LOL Y bueno Pues para Para dejar de ser Algún bug O querer volver A nuestro skin normal Pues lo unico que vamos a tener que hacer Va a ser salirnos del mundo Y volver a entrar Como van a ver Aqui me salgo rapido Y bueno chicos Como pueden ver He salido Y he entrado al mundo Asi que pues bueno Ahora he vuelto A mi estado normal A mi skin Normalito Asi la que me gusta mucho Asi que bueno Eso ha sido todo el mod chicos Espero que les haya gustado Y ya sabes Si te gusto Puedes regalarme un like Compartir el video Con tus amigos Comentar Que te pareció el video De esta ocasión Y suscribirte a mi canal Si es la primera vez Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Asi que bueno chicos Eso seria todo Asi que si Y bueno pues Espero que les haya gustado Este fantástico Comodo asi que bueno Conmigo en el siguiente video Y adios Adiós ¡Suscríbete!